Música Felino Esquizo y DJ Keal La Costa Basta Si Baris Estudio Ahora es muy distinto Nunca ser igual o como antes Nada llega solo yo, no me baso la suerte Yo solo busco motivos y no excusas Levanté cabeza en momentos de tristeza y decepción Mirando al frente siempre busco solución Mentirosos y traidores fue tremenda decepción Dejé pasar el tren, no me subí a aquel vagón Me dio el bajón, tuvimos que ser fuertes Combatir la depresión, la vida bajo presión Desde bien pequeños quisimos cumplir los sueños que teníamos Pero nos perdíamos Una infancia intensa, alegría inmensa Llegaba a las dos, comida en la mesa Gracias a la mamá, a las yayas y a mi vieja Gracias a la vida disfruto de su belleza Y que no acabe esta historia, quiero que quede escrito El camino de la vida también puede ser bonito Si le sacas puntatito hay que vivir rapidito Siempre viene a joderte algún que otro tontito Dame paz, dame amor, un abrazo por favor En la costa basta planté la semilla del terror Pido perdón a todo al que le fallé También me fallé a mí y a nadie se lo expliqué Estoy en el hip hop porque fue mi decisión Cuatro elementos, mis cimientos, fue mi salvación Amor para los míos, su foto en un medallón Lo sigo diciendo, mi familia es mi religión Sensación de no poder llegar a nada El instinto me falsea y las fuerzas me flaquean Un escudo y una espada, tengo huevos camarada Aprendiaba a ser de golpes a mí, nadie me tumbaba Sensación de no poder llegar a nada El instinto me falsea y las fuerzas me flaquean Un escudo y una espada, tengo huevos camarada Aprendiaba a ser de golpes a mí, nadie me tumbaba Ahora es muy distinto Ahora es muy distinto Nunca ser igual o como antes Me 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 Me